Con la premiación de aproximadamente 50 personas, hoy 30 de septiembre, finalizaron las labores del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército, acá en la Comuna de Graneros. Una importante labor cumplieron todos los granerinos que formaron parte del Cuerpo Militar del Trabajo, ya que ayudaron a la reconstrucción de nuestra comuna. Casi 7 meses de arduas tareas finalizaron el 30 de septiembre, y por este motivo es que todos los componentes del grupo recibieron un diploma como reconocimiento. Don Juan Pablo, contémosle a los granerinos en qué consistió todo el aporte que realizaron acá en la Comuna de Graneros. Bueno, primero que nada, el aporte que el Ejército de Chile, en acuerdo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, consistió en hacer un plan de trabajo que permitió, a su vez, contratar a las personas de la comuna que había sido afectada por el terremoto, es decir, evitar que se perdieran las fuentes de trabajo. En segundo lugar, que también más personas ayudaban a hacer todos los trabajos para poder reconstruir la comuna. Estos trabajos consideraron demolición, retiro de escombros, limpieza de calles, limpieza de canales, en fin, todos los trabajos que la municipalidad requería y que eran producto del terremoto. ¿Cómo fue la experiencia de realizar sus funciones acá en Graneros? Para nosotros, una experiencia bastante enriquecedora porque estos trabajos no son los habituales que nosotros hacemos, por lo tanto, hubo que desplegar mucha experiencia del personal y mucha capacidad para poder coordinar todo este trabajo. Así que, la verdad que nos llevamos muchas lecciones que nos van a servir para el futuro. ¿Qué diferencia tuvo esta misión con respecto a otras que realiza el Ejército, como por ejemplo, la que realizó en Bosnia, Timor Oriental? Bueno, principalmente esas son misiones de paz. Algunas son para imponer la paz, otras para mantener la paz, pero esta misión en especial se realizó en territorio propio. Por lo tanto, estábamos ayudando a nuestros compatriotas y permitiendo que ellos pudieran rehacer su vida después de este terremoto. ¿Alguna anécdota o vivencia destacada acá en la comuna? Bueno, la verdad que hay un sinnúmero de anécdotas, pero en este minuto no recuerdo ninguna en especial. ¿Un mensaje a la comunidad de Graneros? Sí, que la verdad que fueron los mismos habitantes Graneros que ayudaron a levantar su comuna. Así que yo creo que de eso se tienen que sentir muy orgullosos y recordarlo siempre. Y yo creo que va a quedar en la historia de la comuna. Quiero que me cuenten cómo fue la experiencia de trabajar junto al Ejército. Muy linda, linda. ¿Por qué? Porque se aprendió bastante, y aparte que nosotros estábamos trabajando por nuestro pueblo. ¿En qué consistían sus labores? En armar casas, demolición, en armar la cancha. O sea, a usted le tocó demolir una casa. Sí, sí, demolimos una casa. ¿Y cómo se siente hacerlo? Fue terrible. ¿Por qué? Porque usted la ve buena, y después está todo hecho, tira todo en el suelo. Nada, que fue bonito el trabajo. Súper lindo. Bonita experiencia, aprendimos a conocer gente nosotros, muy humilde. Camimos del Ejército. Muy lindo, muy linda persona. ¿Y qué les parece que ahora Graneros tenga su propio canal de televisión? Maravilloso. Súper lindo, súper lindo, súper bueno. Bonito, bonito. Granero crece. Skip. Sagrado crece. Súper lindo, súper bonito. Gracias por ver el video.